Música Vamos a bailar el número, el tema se llama Isetuna Cumbia Monterrey Bueno de los cebas nuevos La gente que anda buscando pareja, vamos a sentar a la pista a bailar Este nuevo decano es para todos los famosos del barrio Y famosos huerteros La gente que nos está acompañando, venga Por la banda que anda buscando pareja Toda la bandera churradora, bandadora Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe Men and women begin to count Báilale y échale sabor Como dice, como dice Esa noche Ajá Y esto es la cumbia Ya viene el balón Ya viene el balón Ahí viene el tambor Ya llegó la meli Venga pa' la meli, venga pa' la meli, venga pa' la meli Cuando el chamba son bien perrón Chamba Chamba Tabura 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 Con dice, como dice, como dice Como dice, como dice Vámonos Vámonos Esta noche La gente del lego La gente del lego, venga Ajá Vámonos Vámonos En la prisa El sonido Y el chamba retumbando Venga Chamba Y otra vez Vámonos El, 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 el El sonido que retumba Perrón El chamba El saludo se va Así sabecito, sabecita Creñas Arisa Vamos a la prisa, venga Es un tema de estreno Toda la bandera Llevedora Llevedora Dice Pancho Martínez Y con la gente de Présped El deporte Saludos Alejo de Lleados Toda la maldita Jugar 27 stream La 5 de mayo La representamos El presente Le debe a parar Es el esperanquilla Feliz Lleva El 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 Como he visto y bien chichado Esa es Gómez Busquín Barrio Podroso, Andrés Barrio Podroso, Andrés San Diceno, Borotepe Salta, San Juan, Guiluco Atlixco, Puebla Epoche, Guerrero Guadalajara, Andrés Pro Familia, Mexicana Todo un barrio Toda la balita Un ser Chano Bar Venga la cumbia a Monterrey El, 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 el El sonido que resta un papelón Chamao Báilale, échale sabor Chamao Ese grupo es un bailar Tony, la cámara chapera La cumbia a Monterrey Venga grabando el evento Venga la gente de Nueva York Ajá Venga los sabores Venga los sabores Venga que repiquen los sabores Que repiquen los sabores Venga Vámonos Que bonita rola Que bonito tema Venga la cumbia a Monterrey 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 Haciendo retumbar la estatua de la libertad El, 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 el sonido que retumba perrón Chambao, chambao, chambao